Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren excelente. Ese es siempre mi deseo para todas las personas que siguen este canal y que amablemente me hacen sus consultas, me dan sus comentarios de retroalimentación, los cuales siempre recibo con muchísimo agradecimiento y con mucho respeto e interés. Bueno, en esta ocasión quiero compartirles varios temas. Uno que me parece muy importante y es que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó el fallo de tutela que ordenaba exigir la prueba PCR a viajeros internacionales fueran estos colombianos, extranjeros residentes o extranjeros turistas o visitantes temporales. Esta publicación se encuentra desde el día de ayer disponible en la página del Ministerio de Salud Pública y Protección Social de Colombia. Dice así, Bogotá 11 de marzo de 2021. Mediante providencia del 9 de marzo de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió revocar la decisión del juez de primera instancia y en su lugar declarar la improcedencia de la acción constitucional que ordenaba a la cartera emitir un acto administrativo para regular o que regulara la solicitud de la prueba PCR negativa para COVID-19 a todos los viajeros que ingresaban al país en vuelos internacionales. Bien, es un fallo extenso. Simplemente quería dejarles saber que acabo de comunicarme con una persona de migración Colombia quien me ha indicado que esto lleva un proceso, es decir, que el Ministerio de Salud Pública y Protección Social debe, digamos, emitir una resolución en la que otra vez se indica que las personas no requieren la prueba PCR para ingresar al país. Recuerden ustedes que Colombia da tres opciones, que son llegar con la prueba PCR con no más de 96 horas de tomada de la muestra antes del vuelo, llegar sin la prueba y hacerse la prueba y esperar el resultado en aislamiento preventivo obligatorio o APO hasta que les den el resultado. Si este es negativo, se acaba la cuarentena de 14 días. Y la tercera opción es no llegar con prueba y no hacerse la prueba en Colombia y hacer los 14 días de APO en el lugar de domicilio que tenga previsto. Sin embargo, esto entonces lo que demuestra es que es altamente probable que muy pronto otra vez se pueda llegar al país sin la necesidad de prueba PCR y no hacer ningún tipo de cuarentena o aislamiento preventivo obligatorio. Estas son especulaciones. Todavía no se ha tomado la decisión o el Ministerio de Salud no se ha pronunciado oficialmente o formalmente con la resolución y Migración Colombia pues tampoco ha podido regularlo porque hasta que el Ministerio de Salud y Protección Social no dé la resolución, Migración Colombia no está en la autoridad todavía de empezar a regular esta nueva forma de ingresar al país o esta nueva facilidad que a mi modo de ver es bastante positiva ya que digamos facilita a muchísimas personas en muchos aspectos económicos, de tiempo, de trámites, de desplazamientos y para otras personas que vienen por muy poco tiempo al país pues llegar sin la prueba y tenerse que quedar encerrados y volver a regresar al país de donde residen o de donde son originarios pues es una situación realmente muy compleja. Así que yo recibo con muy buena disposición esta situación espero que muy pronto ya se haga la publicación oficial en la que podrán las personas llegar sin la prueba PCR y no tenerse la que hacer en Colombia o no verse la necesidad de hacer una cuarentena esperemos que así sea, todavía no se sabe qué va a suceder. Muy bien, esto en relación con el tema de la prueba PCR para ingresar a Colombia finalmente hablarles de CheckMe y Coronap porque muchas personas me siguen preguntando respecto a estos dos procedimientos recuerden que yo hice dos videos tutoriales uno del paso a paso de cómo diligenciar CheckMe y otro del paso a paso de cómo diligenciar Coronap recuerden que Coronap es solamente para vuelos nacionales sin embargo si llegan en un vuelo internacional y continúan en un nacional o van hacia un vuelo internacional pero originan en un vuelo nacional pues en principio deberían diligenciar el formulario de Coronap recuerden que ahora Coronap da la opción de hacer Coronap web lo cual indica que ya no tienen que tener un número móvil colombiano pueden hacerlo sin un número de móvil colombiano no tienen que registrar no les va a llegar ningún tipo de notificación como para activar algo porque se puede hacer desde la página web de Coronap en el tutorial en el paso a paso que hice les dejo el enlace donde hacer clic para diligenciar de manera web sin número móvil colombiano esta opción en relación con Checkmic bueno y Coronap se hace 24 horas antes como máximo del primer vuelo nacional y tiene una vigencia de 24 horas Checkmic ya da la opción de hacerlo de 48 horas antes de la salida internacional recuerden que el horario de llegada digamos si es un proceso de ingreso a Colombia el Checkmic se diligencia con 48 horas antes de la salida del vuelo si es por vía aérea es hasta 48 horas antes de la salida del vuelo no de la entrada a Colombia y lo mismo la salida de Colombia si usted se tiene que diligenciar para ingresar a Colombia y para salir de Colombia en el tutorial también les explico en el paso a paso que se pueden agregar familiares menores de edad adultos no se pueden de 18 años en adelante tiene que ser cada uno un proceso pero si van 7, 8, 10 niños menores de 18 años pueden agregarse en un adulto sin ningún inconveniente y esto como les digo se diligencia hasta 48 horas antes de la salida del vuelo si es saliendo de Colombia o si es ingresando a Colombia antes de la salida del vuelo hacia Colombia listo tenganlo presente esto es en cuanto a la salida del vuelo las 48 horas como máximo y 3 como mínimo pues porque obviamente al momento de llegar al counter de la aerolínea les van a pedir la confirmación de Checkmic para poderles permitir el chequeo y el proceso con la aerolínea y si ustedes van a ingresar vía marítima o si van a ingresar vía terrestre en este caso cuando hay pasos habilitados por el tema humanitario pues entonces es hasta 48 horas antes del ingreso del punto de ingreso por donde van ustedes a hacer el registro inmigratorio en Colombia bueno espero que estos datos que les he compartido sean de utilidad para ustedes cualquier inquietud que tengan como siempre se los he manifestado la recibo con muchísimo gusto con mucho respeto con muchísimo interés y a cada una de las personas que me ha escrito les he respondido deseando siempre que estén excelente cualquier novedad respecto a esta decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca respecto a digamos suspender este fallo o esta tutela que se había implementado en relación con la exigencia de la prueba PCR hay alguna novedad respecto al Ministerio de Salud o a Miligración Colombia les estaré dejando saber por ahora me despido espero se encuentren excelentes deseando la mejor energía para todas las personas que están aquí acompañándome y nuevamente gracias por estar en este canal hasta luego